Hoy, en Marlon Becerra Entrevista, tenemos como invitado a uno de los más grandes representantes de la industria colombiana, Arturo Calle. Este hombre es uno de los empresarios más importantes de Colombia y se ha convertido en un símbolo de progreso y responsabilidad social gracias a su filosofía de hacer crecer al país con el trabajo. Con ustedes, Arturo Calle. ¿Qué no le gusta de Arturo Calle? Yo soy muy humilde, pero a veces me pasa lo que a ciertos animales que le dan y le dan y le dan y le dan hasta que se llena la taza y se ofusca un poco. Pero cuando se ofusca, levanta el tono de la voz más de lo que se debe levantar. ¿Grita? No, no grito, pero se me siente la incomodidad. Y a mí eso sí me mortifica, por una razón, porque es que uno puede hacer un reclamo, uno le puede decir a alguien, mire, usted me falló, pero dígaselo con gentileza, con educación, pero no se lo diga ofuscado. Entonces Arturo Calle se ofusca cada 800.000 años, pero cuando se ofusca, se ofusca demasiado. Cosa que no es agradable y que me ha llevado en muy pocas veces en mi vida a pedir excusas. Y yo las pido. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitirme en mi vida que yo me vaya a acostar con una incomodidad, con un arrepentimiento, etc. Yo llamo a la persona y le digo, mire, yo no fallé, me falló usted. Yo tengo derecho a hacerle un reclamo. Pero ¿qué sucede? Dentro de ese derecho y ese reclamo, uno lo debe hacer con educación y con cultura. Yo en ese momento levanté el tono de mi voz y la gente culta y educada, eso no lo hace. ¿Qué extraña a veces del muchacho aquel que estaba empezando, que no tenía todos estos compliques? Ese pelo largo mono y esa picardía tan impresionante. ¿Lo extraña? Sí, yo extraño a ese mono. Y si la reencarnación existiera, me volvería a reencarnar en Arturucano. Ha sido una vida para mí hermosa, me ha dado todo lo que un ser humano aspira y yo he tratado de dame también eso, porque es que uno se tiene que dar. Pero ¿cómo se puede dar el ser humano? Aprendiendo a quererse. Aprendiendo a sentir respeto por él mismo. Yo no soy narcisista, pero yo sí me veo en el espejo Arturucano y amaneciste muy bien. Me doy un beso, comienzo el día, la bendición, etc. En sus inicios, Arturo Calle compraba sus productos a los fabricantes de la época. Sin embargo, al ver que el mercado era tan limitado, decidió fabricar directamente las prendas. Fue entonces que se asoció a empresas de confección con el objetivo de ofrecer más calidad y mejor precio a los clientes. Esta fue una de las claves de su éxito. ¿Cuál es su prenda de vestir preferida, don Arturo? De todas. Me gusta estar elegante, me gusta estar clásico dentro de la moda, pero de lunes a viernes. Sábado y domingo me pongo la ropa deportiva. Yo no tengo problema en ponerme unos zapatos del color que usted los tiene, una aguamarina, unos rojos. La ropa con color y con vida y con moda le da mucha juventud al ser humano. Prueba de ello es que ya los mayores se visten con mucha moda, muy actualizados. Pero de lunes a viernes me gusta ser un hombre clásico por una razón muy sencilla. Usted llega acá y si ve a una persona de un pantalón de espor en algodón y una camiseta y una chompa y unos pantalones de color y le dicen, mire ese es don Arturo Calle, usted dice, ¿qué va a hacer don Arturo Calle? Ese señor no es. Porque no representa lo que es su empresa en cuanto a moda, en cuanto a imagen, en cuanto a toda la parte del vestuario. Pero si a usted le dicen, mire ese es don Arturo y usted me ve como estoy, y dice, bien, pues claro, don Arturo Calle, ¿no? Ya, qué dicha estar con él. Todo el mundo quisiera estar conmigo, yo le cuento a todo el mundo. Yo soy como todos los seres humanos. Mucha gente dice, ay, que muchas gracias don Arturo, voy a estar con usted, conocerlo. No, yo me siento mal. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que los demás me miren como una persona más alta que ellos. A mí me gusta que me miren como somos todos los seres que llegamos a este mundo. ¿Por qué nunca pensó en la mujer? No, yo sí pienso en las mujeres, si son divinas. ¿Por qué no? En la práctica. Dios lo más hermoso que creo fue la naturaleza, la flora, los animales y también a la mujer. Ajá, pero en la práctica. No, yo sí. Yo todos los días pienso en el vestuario femenino, pero todos los días es todos los días. Lo que sucede es que uno tiene que hacer las cosas, pero hacerlas muy bien. Ajá. No es de que yo voy a vender ropa femenina y punto, no. No, para eso usted tiene que planificar una producción, unos diseños, usted tiene que tener un departamento de diseño de moda, usted tiene que tener una contabilidad individual, usted tiene que crear una empresa totalmente diferente, usted tiene que tener 10, 15 locales para abrir el mismo día, los 15 a la misma hora, para que vean la importancia que es de una marca cualquiera que llegó al mercado, para que haya un respaldo publicitario para esa marca, eso no lo pueden soportar sino muchos almacenes. Porque usted tiene que sacar un producto, tiene que pensar cuáles son las edades ideales para usted lanzar una línea de ropa para dama, si más bien joven o más bien adulta, o si tiene que tener ambas. Usted tiene que hacer un estudio del mercado internacional, usted tiene que hacer un estudio de lo que es el diseño, de la decoración de los almacenes, tanto interior como exteriormente. Usted tiene que hacer un estudio de cómo va a llamar esa marca que el nombre le sea muy atractivo. ¿Arturo Calle, mujer? No, señor, no. ¿Por qué? Porque Arturo Calle se distingue, es como una ropa masculina, y resulta que a una niña de 18 años o 17 no le va a gustar que allá está el clóset y el vestuario del papá, y ella va a poner su prenda bien moderna, bien hermosa, al lado. No, ella quiere que tenga otro nombre bien hermoso, María Elena Calle, o otro nombre bien espectacular, que se estudie, que sepa uno que va a ser exitoso, que quien lo pronuncie lo escuche espectacularmente bien. Pero no puede ser Arturo Calle que esté detrás de esa marca. Arturo Calle es diferente, pero la imagen, la decoración, nombre, todo tiene que tener una marca espectacularmente hermosa, y unos diseños espectaculares. Entonces nosotros no improvisamos, nosotros no podemos decir, ah, es que ya tenemos la línea. No, por una razón muy sencilla, porque eso es retroceder. Usted está enseñado a ver esta imagen, esta empresa, todo lo que usted está viendo en este momento a su alrededor, y qué tal que uno improvise y esa marca inmediatamente decaiga. Es un fracaso para cualquier compañía. Nosotros sí vamos a hacerlo. ¿Qué día? Lo ignoro. ¿Qué año? Lo ignoro. Pero la compañía es consciente de que eso tiene que ser una realidad. Pero hay que saber explicarlo. Entonces esta empresa no tiene afán de riqueza, sino de hacer las cosas bien. Cuando nosotros estemos lo suficientemente maduros, lo podemos hacer bien. Bien, como nos dijeron hace más de 20 años, y ustedes, porque no están en el mercado internacional, no estábamos maduros. Ya este año estamos maduros y vamos a comenzar ya con el mercado internacional, abriendo una gran tienda en Panamá, después se va a abrir en Costa Rica, en enero o febrero del año entrante vamos a abrir en Ecuador, y comenzaremos por Centroamérica y Sudamérica, pero haciendo las cosas bien. Estuvimos en Colombia Moda por primera vez. Yo nunca creí llegar a Colombia Moda y ver que el gerente y los colaboradores de esta empresa fueran a hacer un stand tan espectacularmente hermoso. Bellísimo. Bellísimo. Dio mucho que hablar. Se cree que ha sido uno de los mejores stands que ha pasado por Colombia Moda. A usted lo recibía el stand de Arturo Calle, con calidad, con imagen, un stand generoso, amplio, agradable, con mucho volumen. Yo creo que nosotros nos sentimos orgullosos de Colombia Moda, pero Colombia Moda también creo que se siente orgullosa de haber tenido a la firma Arturo Calle con un stand tan espectacular. Yo creo que nosotros nos sentimos orgullosos de Colombia Moda y ver que el gerente y ver que el gerente se siente orgulloso de Colombia Moda. ¿Equivocaciones en la vida, don Arturo? Solo una que no era empresarial y yo sí creo que sus televidentes la escuchen. Un banco americano me rogó durante muchos años de que invirtiera en un portafolio y yo le contesté, el dinero fácil nunca me ha gustado. Entonces me insistieron tanto después de más de 20 años que dije, bueno, entonces compremos un portafolio de tanto. Ese portafolio comenzó a crecer de una manera brutal, donde anualmente subía el 15, el 20, el 30 por ciento. Y yo dije, ¿cómo? Esta es mucha felicidad. Entonces dije, voy a invertir más. Invertí más. Y eso seguía creciendo. Después llegó un desacelere en la economía mundial, esto hace unos 20 años, en que todos los portafolios, las acciones y todo, perdieron su valor en un 40, un 50, un 60, un 70 por ciento. Gente que se suicidó, gente que quedó en la ruina, etc. Con esto le quiero decir a los televidentes que no busquemos el dinero fácil. El único dinero que uno aprecia en la vida es ese dinero que uno adquirió. Y lo otro que es muy importante, quien sabe hacer el dinero, lo sabe manejar, porque fue capaz de hacerlo. Yo fuera de esa equivocación, no he dejado que nadie en el mundo me administre un solo peso. Arturo Calle es uno de los pioneros en prácticas de responsabilidad social Colombia. Su empresa es un símbolo de generación de empleo y desarrollo gracias a los más de 4.500 empleados que trabajan allí y a las ayudas que esta empresa le ofrece a varias fundaciones. Un maestro de la vida que valga la pena recordar hoy por Arturo Calle. Mi madre para mí fue una verdadera maestra que me enseñó a sentarme en una mesa, a saber coger los cubiertos, a expresarme con educación, a rodearme de buenas compañías. ¿Cómo es importante lo de las buenas compañías? Ella me decía permanentemente sépase rodear, tenga buenas compañías. Me enseñó algo con el que nací, pero eso se lo tienen a uno que recordar también, la honradez. Me enseñó a ser humilde. Ella compartía con el prójimo parte de la alimentación que teníamos en la casa. Ella no podía ver un pobre porque sacaba parte de nuestra comida, se le entregaba al pobre. Nos enseñó a respetar al prójimo. Nos enseñó a ser sencillos. Yo creo que fue mi mejor maestro y quien me dio las directrices y el camino a seguir. Eso en la universidad no se lo pueden a uno enseñar. Uno va a la universidad a otro tipo de estudios, etc. Pero esa parte del comportamiento de la educación, eso lo aprende uno. En la casa o con esos maestros que tú dices. Para mí ella fue mi mejor maestro. ¿Por qué? Porque con ella viví muchos años hasta que ella murió de 79 años. Mi padre sí murió muy joven, de 39 años. Entonces no tuve ese maestro porque yo estaba muy niño que me llevara de la mano. una tienda que no sea Arturo Calle. Pues yo indudablemente me quito el sombrero y admiro al creador de la marca Zara. Comenzó no hace mucho y es una de las marcas de más reputación a nivel mundial. Es admirable ese señor desde todo punto de vista. Arturo Calle ha recibido varios premios y reconocimientos a lo largo de su vida. En el año 2011 recibió el premio Portafolio en la categoría Líder Empresarial y el premio Emprendedor del año en la categoría Toda una vida de emprendimiento otorgado por Ernst & John. En febrero del 2009 recibió el premio al colombiano ejemplar del año. Yo admiro más a don Arturo Calle y voy harto a Zara. Bueno, pero tal vez la variedad de la ropa masculina de ellos no sea tan extensa pero en mujer y en otras espectacular y en lo que es lo del hombre también. Le agradezco su comentario pero sigo reconociendo esa gran marca espectacular espectacular para eso se necesita haber nacido con unos dotes eso no se hace de la noche a la mañana yo creo que Dios ha destinado en el mundo muchos seres con unas capacidades que los llevan a ser unos genios y quien se destaca como este señor Dios lo mandó para que fuera un genio porque si eso fuera lo común habrían miles y millones haciendo lo mismo Dios creó en el mundo otros seres sobrenaturales y muy especiales para que nos ayudaran a nosotros quien fue el creador de la aviación de la medicina de la anestesia que eso que los hermanos no es una verdadera dicha yo soy el hombre más feliz cuando me ponen anestesia a mí me hablan de medicina de una cirugía y digo que felicidad eso si duérmame y porque tiene una ventaja tocando el tema de la anestesia que yo le aconsejo a todo el mundo mire eso es lo mejor porque si usted se muere no supo que se fue y si queda vivo lo aliviaron y lo mejoraron del mal que tenía indudablemente pero le voy a contar una anécdota mis tíos le decían a mi mamá porque este mono era un mono muy inquieto pero inquieto dentro de lo sano muy avispado le decían Elena rece para que ese muchacho coja por el camino del bien si coge por el camino del mal va a ser un bandido pero un bandido impresionante si coge por el camino del bien va a ser un gran hombre ¿Qué piensa hoy en día? ¿Qué le pasa por la cabeza cuando ve allá jugando a sus nietos? ¿Qué me pasa de que esos nietos fuera de sentir yo aprecio ternura y amor por esos nietos lo que más me pasa es que ellos serán quienes continuarán con esta empresa ¿Piensa en eso? Sí, sí, sí porque esta empresa está creada es para que perdure no para que sea cortoplacista ya aquí trabaja una nieta que tiene 31 años esa nieta tiene 31 años ya trabaja en la compañía otros nietos unos están estudiando administración de empresas otra nieta está estudiando veterinaria porque mis hijos tienen unas fincas ganaderas entonces estudiando veterinaria allá irá a trabajar pero yo pienso que es la continuidad de una empresa que es de los colombianos porque Carlos Arturo pues en un tiempo X se tiene que ir los otros son mayores se tendrán que ir entonces ¿quiénes serán quienes continúen? los nietos y después los bisnietos y después los tataranietos y así sucesivamente dos principios suyos de la vida que le llevó a sus cinco hijos dos principios el más importante con el cual Dios le dio algo muy grande al ser humano la honradez el segundo trabajo y ¡Gracias!